FANTASIC SHOW PRESENTA TINI ESTO ES EL MUESTRA MÁS DE SU ÁLBUM CON SU NUEVO ESTILO Hola a todas y a todos, yo soy Garto, Tini sigue causando furor a nivel mundial con la música y la moda, con cada nueva canción, videoclip o presentación en vivo La cantana argentina demuestra su gran pasión por el mundo de la moda con diferentes propuestas de urbano sporty, que causan furor entre más de sus 13 millones de seguidores tan solo en Instagram, versátil y bastante sensual Su feed de galerías es bastante fashion, pero ahora cambió de aire se impactó a cada persona que la sigue, subiendo una imagen en donde se lució con un estilo totalmente diferente, al que tiene acostumbrado a su audiencia en general Presentó la sesión de fotos que hizo para el lanzamiento de su último álbum, Tini 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 Este episodio del álbum representa a las canciones que salen del corazón e intentan tocar el alma, comentaría la cantante En la que instantánea se puede ver como ocupa un look boho romántico, creado por el reconocido diseñador Fabián Zita A serie fantástica es la nueva propuesta de Tini, donde pusimos el placer de hacer el vestuario para su próxima presentación musical Fue un placer realizar el vestuario, trabajamos en conjunto con su vestuarista Vicky Miranda y Tini para lograr un súper vestido, comentaría el diseñador En el video que compartía vía Instagram, la pepa cantante agregaría tanto una descripción como palabras en el mismo video, en el cual decía Empezamos las fotos para este nuevo disco que vengo haciendo hace casi casi dos años y este ser representa un poco a este mundo, donde nacieron muchas canciones que ustedes conocen esas boladas y esas melodías que siempre oyen y muchas más Comentaría en el video Ante este nostálgico video, agregaría el siguiente mensaje Este episodio del álbum representa las canciones que salen del corazón e intentan tocar el alma Son las que marcan un momento de tu vida y hacen que te sientas identificado La que te sacan una sonrisa, una lágrima o simplemente te acompañan cuando las necesitas Estas canciones se muestran seguras e inseguras Estable e inestable, la que se acepta y la que no Destacando lo genuino de amar la música y el arte por amarlo Y ya, ya cada vez falta menos, para que puedan terminar escuchándolo Gracias por todo el amor, no me falta un par de días para poder escuchar su álbum completo Tini 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 Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que en aquel set, tú estás terminando las fotos para la campaña de Tini 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 ¿Nacerían demasiadas canciones que ya conocemos? Déjame saber tus opiniones aquí abajito, en la sección de comentarios No te cortes No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal Compartir este video con cada uno de tus amigos Y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal Y sepas así más de tu artista favorito Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!